Como me gustan los ojos de esta orera No me olvido y más se me enreda No se caerá al mar Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para avanzar yo, cuidarnos justo tú y yo Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no estrenchabas tu religioso grado Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no estrenchabas tu religioso grado Mejor prefiero Que me mirarte A la sol A mi triste A la luz De no querer A ver, Sabuya, ¿cómo estamos? ¡Qué bonito bailan todos! ¡Qué bonito! Los estoy viendo desde aquí Para que vean que me dicen El Buenavista arriba de las mujeres ¡Eso! No es que quiera Volverte a mirar Y es que te ando Siguiendo los pasos ¿Cómo dice? Es que no conozco la ciudad Y me pido La colonia Donde vives tú Se parecen conmigo Y ahora mismo Y es por eso Que en tu casa estoy Y no te hagas Que no hice por tu amor Sino porque Yo estoy confundido Me dormí Y de noche Me sentí perdido Y a ver, adiós, no sé Y de noche Y de noche Vi a nadar A ver, ese público Como dice Menor Pero ahorita Sigo mi camino Seguré No olvido Contigo Yo no sé Que me trato Hasta aquí Mi amor Mi amor Que me traigan Una fría Porque me estoy Desmayando Ay, ay, ay Mujer 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 Un hombre Me encanta A mí Y al corazón Tú me has robado La paz del alma Entrégame tu amor Ya no me hagan Suspiras Y ya hay que llamo Y ya no moro Sin cesar Un bien rubado La entierro Del alma Un bien rubado La paz del corazón Entrégame tu amor Ya no me hagan Suspiras Mira Ay, que te amo Y ya no moro Sin cesar Gracias, a ver, a Samuy ¡Un aplauso! Vamos a cambiar de tema De ritmo y de sabor Pero antes de cambiar de tema Quiero pedirles Que este tema lo canten conmigo Y quiero escuchar a Samuy A ver que se escuche ¡Otra! 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 ¡Eso! ¡Otra! 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 Cuántas veces te dije llorando, dime que es mentira Porque vas a quedarte en la calle, tirarte mi vida, no entiendo tu vida Y yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es tu boca, no entiendo tu vida Cuando subes, te sientes bonito, pero cuando bajas, eres tu boca, no entiendo tu vida Canta verdad chiquito, te estoy mirando desde aquí Quiero a Dios, que tu cuerpo se seque 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 No vayan a creer que yo soy, eh, yo no soy, pero mi novio sí No es que tenga gloria contigo, ni quiera desearte Pero si, viviría agradecido No es que tenga gloria contigo, no entiendo tu vida, no entiendo tu vida Que te pierda Que tu cuerpo se que lo llevara al viento Se lo llevara al viento Me dejaste abrazado de un poste Esquelándome y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y he recorrido que me lo juraste Fui a muy tarde Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al bartender Una copa y después la botella Junto a mí se rimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Comenzamos Un cigarro Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Isidro si te debo algo te lo pago con cuerpo Como así No van a quedar decepcionados Vamos a estar al lado de una pista Conversamos Conversamos Me dijo tu nombre Dirección Un cigano Me dirá que nombre Y otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que su despedida Y nos dieron las diez y las once Las doce, la una y las dos y las tres Las doce, la una y las dos Vamos a ganarles otro momento Todo por estar viendo el incidro no me concentro Ay, 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 a ver esa bulla para el incidro Ay, 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 mira cómo anda bien volado Casi se pone bien rojo Cálmate güerito A ver cómo se la están pasando Qué bonita la bulla de la gente A ver esa bulla de la quinceañana ¿Cómo te pago todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo just for me ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Hoy sé Que necesito estarte haciendo sonreír Te dijo el ciego No quiero ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir ¿Cómo dice? Tú te metiste en un momento en tu vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre next to me Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me secuestraste Y hoy soy solo para ti Y arriba las coxitas Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté Pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Hoy soy solo para ti Y arriba las coxitas Contra las mujeres que mandan en su casa Vámonos a bailar ¿Quieren bailar? Vámonos con eso que dice para todos ustedes Dice ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 A ver, y... 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 No, I don't want to stop Let's go with the girl I can't get no love from me Hanging out the bus in the inside Of the best thing right Trying to do all of the revives I don't want to stop Let's go with the girl I can't get Hanging out the bus in the inside Of the best thing right Trying to do all of the revives Me, me, me Gracias, regresamos Julio es unreglado